El Gobierno Nacional y las provincias con recursos petroleros están en discusión. ¿Se viene una caída del precio de la nafta, Raúl de la Torre? Se está discutiendo, ayer se discutió de buena parte del día este tema, en reuniones sucesivas que tuvo el Gobierno a través de los ministros Kicillof y De Vido, primero con los empresarios del sector petrolero, después en particular con YPF, hubo una reunión más extensa con Galucho, pero posteriormente fue la reunión con las 10 provincias petroleras, es decir, aquellas que conforman la OFEPI, la Organización Federal de Provincias Hidrocarburíferas, para discutir este tema de si el impacto del precio, o de la caída del precio del petróleo a nivel internacional, se iba a reflejar o no se iba a reflejar internamente. Recordemos que el precio del petróleo en Argentina está establecido por, de alguna forma, regulado por el Gobierno a través de las retenciones móviles, los productores reciben un precio de referencia de 83 dólares por barril, después de los 83 dólares hay un descuento de acuerdo a la calidad del producto, de cada una de las cuencas o de cada uno de los yacimientos productores, y este precio es el que pagan las refinerías. Había una presión muy grande en las refinerías para que bajara ese precio, en función de que bajó el precio internacional. Se está discutiendo esto, que justamente pueda haber algún ajuste en el precio del crudo, se está hablando, ayer se discutía de bajar 7 dólares el precio del barril que reciben las petroleras, y que esto se refleje en un ajuste del precio del combustible en el surtidor de 5% como máximo, y esto se aplicaría en enero. Esto es lo que dejaron trascender los gobernadores, inclusive los propios gobernadores fueron los que después de la reunión comentaron que esto era un principio de acuerdo. No así, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía, aclaró que las discusiones siguen en el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana vuelven a reunirse. Hoy, hoy martes. Exactamente. Dentro de un rato vuelven a reunirse para tratar de llegar a un acuerdo final. ¿Qué significa un acuerdo final? ¿Cómo se van a compensar a ciertos sectores con respecto a esta probable quita del precio? Como decíamos ayer y en los días anteriores, aquí es muy probable que el impuesto a la transferencia de combustibles, el ITC, entre en la discusión, es decir, si el Gobierno va a bajar a algún punto en cuanto al impuesto que cobra sobre las naftas y el gasoil, y además el tema de si las provincias van a ver afectadas las regalías que reciben por el petróleo. Son muchos los sectores en juego. ¿Se puede llegar a un acuerdo hoy? O digo, hoy continúan y se espera que pueda... De acuerdo a lo que plantearon los gobernadores ayer, uno pensaría que hoy se va a llegar a un acuerdo y se va a anunciar. Digo, porque se adelantaron mucho, salieron a decir que ya el acuerdo estaba, a decir, alguna base debe haber para que este acuerdo se alcance. No así ni las petroleras ni el Gobierno Nacional quiso dar por cerrado el tema y evidentemente hay compensaciones que todavía se están discutiendo. Ahora, lo que es cierto es que este ajuste a la baja del 5% sería una forma, yo diría que simbólica de reflejar, es lo que decíamos. El precio en Argentina está desligado de los vaivenes internacionales. Bajar en un 5% es decir, bueno, vamos a demostrar que se puede hacer un esfuerzo acá para tener algún reflejo en el mercado local, pero no es un impacto directo de la caída de la presión internacional. Raúl de la Torre, gracias.